Este soy yo antes de empezar en el gimnasio. En esta época debía pesar unos 58-59 kilos y este soy yo actualmente en 68 kilos. Pero bueno, no hago este vídeo para enseñarte fotos mías ni nada de eso, sino para enseñarte a cómo ganar masa muscular o a cómo hacer ese cambio físico que tanto tiempo llevas deseando. Pero bueno, antes de empezar el vídeo, quiero decirte que si estás buscando un cambio físico en 30 días o un cambio físico rápido y sencillo, te puedes salir ahora mismo del vídeo, porque eso no existe. Yo vengo aquí a decirte la verdad y la verdad es que un cambio físico lleva su tiempo, lleva muchísimo esfuerzo, ¿vale? Muchos días en los que no vas a ver progreso y aún así vas a tener que ir a entrenar. Y dentro de muchos meses verás cambios y ahí es cuando vas a estar orgulloso de verdad. Y al final esa es la gracia. Piensa, si todo el mundo pudiese tener el físico de sus sueños en 30 días, todo el mundo lo tendría. Así que todos estos vídeos que te dicen que puedes tener el físico de tus sueños en 30 días son mentira, ¿vale? No los veas. Lo cierto es que en 30 días a lo mejor sí, ya tienes mejor postura y todo eso, pero los cambios reales con constancia los vas a ver a lo mejor en 3 meses. Ahí ya vas a empezar a ver resultados. Pero bueno, sigue los consejos que te voy a dar en este vídeo y ten paciencia. Lo primero y más importante es el entrenamiento. Debes tener una buena técnica y una buena rutina. Es muy importante. Pero bueno, antes de hablarte del entrenamiento, quiero que ahora mismo hagas algo que yo desearía haber hecho antes de hacer mi cambio físico. Y es, para un segundo el vídeo y vete a hacer fotos de tu físico actual. Tanto de frente, como de espalda, como de los lados, de tu postura, de tus brazos, de todo, ¿vale? Porque en unos meses vas a querer tener imágenes de tu yo antiguo para poder ver el cambio. Yo de hecho solo tengo 3 o 4 fotos de mi antiguo yo. No solía hacerme fotos con un mal físico. Así que nada, hazte un par de fotos. En cuanto a la rutina, quiero que sepas que yo empecé haciendo full body, ¿vale? Que full body es básicamente ir un día sí, un día no, un día sí y un día no. Y lo que hacía era hacer una máquina de cada músculo, ¿vale? Hacía una máquina de pecho, una máquina de espalda, una máquina de brazo, un montón, ¿vale? Y de esta manera empecé a tomar, tuve esa primera toma de contacto con el gimnasio, ¿vale? Me fue bien, sí, pero empecé a progresar realmente cuando empecé a hacer push-pull-leg, que es la rutina que hago ahora, ¿vale? El primer día es el día de push, ¿vale? Es empuje y lo que hago es pecho, hombro y tríceps y hago ejercicios como press de banca, press militar, press con mancuernas, ¿vale? Te puedes mirar vídeos sobre esto. El segundo día lo que hago es pull, ¿vale? Y es espalda y bíceps y hago pull de bíceps normal, hago remo, hago dominadas, hago un montón de cosas. Y el último día, el día del leg, lo que hago es piernas y abdominales, ¿vale? Hago tres días y descanso, tres días, descanso, tres días, descanso, así sucesivamente, ¿vale? De hecho, te he dejado mi rutina en la descripción, ¿vale? Verás que hay un documento donde tienes mi rutina y todos los ejercicios que hago. Por otra parte, también te tengo que hablar de la técnica. Es muy importante, de verdad, muy importante que te mires vídeos de cómo hacer la técnica correcta en cada ejercicio. Porque hazme caso que he conocido a gente, de hecho, tuve un amigo que empezó en el gimnasio un mes y el tío estaba teniendo unos cambios brutales, pero se lesionó la muñeca y estuvo unos meses de baja. Luego otra vez volvió y se lesionó el hombro y otra vez tuvo que estar unos meses de baja y al final estuvo un año que no pudo apenas entrenar. Entonces, presta mucha atención a la técnica porque si te lesionas, adiós cambio físico, ¿vale? Es muy importante que te mires un montón de vídeos o algo que puedes hacer. El que yo hice es entrenar con gente que ya está fuerte, ¿vale? Yo tuve la suerte de apuntarme a un gimnasio donde conocía gente y hubo gente que me enseñó a cómo funcionaba cada máquina. Pero aún así te recomiendo que te mires vídeos de cómo hacerlo de manera correcta cada ejercicio. Sobre todo los principales, pues las dominadas, el press de banca, las sentadillas, los que son así más heavys, ¿vale? El segundo punto que quiero tocar es la alimentación. La alimentación parece que no, pero es súper importante. Yo al principio mi cambio físico no le prestaba atención y por eso no cambié tanto. Pero cuando cambié mi alimentación realmente es cuando mi físico empezó a cambiar de verdad. Y es que tanto si quieres perder grasa como si quieres ganar músculo es súper importante comer bien, ¿vale? Si quieres perder peso tienes que hacer un déficit calórico. Es decir, debes ingerir menos calorías de las que quemas. Y en cambio si quieres ganar músculo lo que tienes que hacer es un súper hábito calórico. Es decir, debes ingerir más calorías de las que quemas. Es tan simple como eso. Bueno, eso es la teoría. Luego está la práctica. Porque ahora mismo te lo pinto así. Pero luego es difícil tanto comer mucho, comer mucho. A mí me ha costado y al igual a otras personas que quieren perder peso también les cuesta mucho comer poco. Entonces te voy a dar un par de tips de alimentación. Lo primero que debes tener en cuenta a la hora de hacer tu cambio físico es cuánta proteína debes ingerir cada día, ¿vale? Debes coger tu peso actual en kilogramos y multiplicarlo por dos. Y eso te va a dar la cantidad diaria de proteína que necesitas consumir. En mi caso yo peso 70 kilos aproximadamente. Entonces debo consumir unos 140 gramos de proteína al día. Por supuesto, 140 gramos de proteína al día es difícil, pero se puede conseguir. Necesitas comer alimentos con mucha proteína, ¿vale? Yo te recomiendo que comas huevos, pollo, carne, atún, mucho de eso. Esos son básicamente los principales, ¿vale? Y luego también lo que te recomiendo, que es lo que yo hago ahora, es comprarte proteína en polvo, ¿vale? Eso te ayuda a llegar a esos 140 gramos de proteína diaria. Por ejemplo, en mi caso, ¿vale? A mí la proteína en polvo me ayuda bastante. Me tomo un batido al salir del gimnasio y la verdad es que me ayuda a completar esos gramos de proteína que necesito al día. De verdad que la proteína en polvo yo mucho tiempo tuve miedo porque pensaba que era así como algo, no sé, como química. Tenía esa imagen que no sé por qué la tenía, pero no pasa nada. La proteína en polvo no tiene ningún efecto raro, ¿vale? Puedes consumirla perfectamente. De hecho, la proteína que yo tomo, por si te interesa, es la de Procis, que es de Cookies and Cream, ¿vale? Sabor Cookies and Cream. Recuerda que tienes un 10% de descuento si pones el código ADRIANGERBOT en Procis, ¿vale? Así que ya puedes aprovechar para pillarte proteína en polvo y también un shaker, ¿vale? Muy importante. Entonces, ahora me voy a centrar en aquellas personas que son, digamos, flacas y quieren coger músculo, ¿vale? Quieren ganar masa muscular, ¿vale? Porque al final yo vengo de ser flaco y lo que sé es cómo ganar masa muscular. No sé tanto sobre cómo perder grasa. Entonces, primer consejo que te voy a dar es que comas bien y mucho, ¿vale? No hagas un volumen sucio. Esto que está de moda ahora que la gente engorda un montón. No hagas eso, ¿vale? Porque te va a engordar la cara, vas a engordar pero mal, luego te va a costar bajar ese peso. De hecho, déjame que te cuente la historia. Tengo un colega que se metió conmigo al gym a la vez en enero de 2022 y el tío se metió conmigo a la vez. Tenía un fisicazo, él corría triatlones, estaba súper en forma, pero empezó a coger peso, empezó a comer diciendo que estaba en volumen y luego, por falta de constancia, se ha quedado más gordete, ¿vale? Entonces, ten cuidado con eso del volumen sucio porque si te cuesta frenarte a la hora de comer y no eres tan constante, te puede pasar eso. Y nada, lo que te recomiendo es básicamente eso, tener 5 comidas diarias. Desayuno, merienda, comida, merienda, cena. Y en estas 5 comidas incluir bastante proteína. Ese es el secreto. Y otro consejo que te voy a dar que a mí me fue bien es que tomes mucha agua porque va a hacer crecer tu estómago. Y es que yo al principio el problema es que no tenía tanta hambre y el hecho de beber mucha agua me ha ayudado a comer más, a tener más capacidad. Y otra cosa de la que también mucha gente habla y que bastante gente me ha preguntado es la creatina, que qué opino de tomar creatina. Pues a ver, yo ahora estoy tomando creatina y llevo un par de semanas, no llevo mucho, ¿vale? No ha sido crucial en mi cambio físico, pero sí que te puede ayudar bastante. ¿Es crucial? ¿La necesitas? No, pero es otro suplemento más que puedes comprar y que tampoco es malo. Al igual que la proteína, la creatina, no tiene nada malo. Yo pensaba que siempre pensaba nada, no tiene nada malo. Y por último, pero no menos importante, es el descanso. Es muy importante que descanses y que dejes descansar tus músculos. No tienes que sobrecargar, ¿vale? Yo pensaba que más era mejor. No, tienes que dejarle a cada músculo unas 48 o unas 72 horas para recuperarse. Porque recuerda, lo que hacemos al hacer ejercicio es romper las fibras del músculo y es en la recuperación cuando éste crece. Todas estas personas que te dicen que entrenan dos veces al día y que entrenan lo mismo, eso no sirve de nada, porque no dejas crecer al músculo, ¿vale? O sea, tienes que tener una buena rutina que deje espacio. Por ejemplo, no puedes hacer lunes y martes pecho, miércoles espalda, jueves espalda. No, no, no. Lunes pecho y si quieres puedes volver a hacer pecho el jueves o el viernes, pero no puedes hacer días seguidos del mismo músculo. Así que nada, esto sería el vídeo. Si te ha gustado, ya sabes, dale like y suscríbete. Y cualquier duda que tengas, déjamela en los comentarios, ¿vale? Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.